Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Fulvio y Raquel estaremos desarrollando todo el contenido de este día 10 de abril del año 2019 en su programa de mañana y gracias por permitirme entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis. ¿Cómo te amanece? Muy bien, con un cielo bien despejado, pocas posibilidades. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes que nos permiten compartir el contenido de hoy. Hoy estaremos hablando con la Fiscalía acerca de violaciones a menores, también negocio piramidal y tendremos en la entrevista del Café Caliente a Josefina Taveras, directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, con Ani, tema Abuso sexual contra niños y adolescentes. Todo este contenido se lo tenemos gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas jorobadas y el mármol. Gracias al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. También al Canal 41, que nos une a la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones estarán regidas por un cielo claro, poca posibilidad de lluvias. No obstante, las condiciones orográficas y geográficas de cada región y los vientos del este podrán arrastrar algo de chubascos, lluvias débiles, en lo que es la región noreste, sureste, cordillera central y una parte de la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Metrología llama al uso racional del agua por la continuidad de la sequía, La temperatura se va a mantener calurosa durante el día en los cascos urbanos y tornándose más agradable en la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en los sistemas montañosos. Se espera que para el viernes entre una vaguada frontal y que traiga humedad y puedan producirse algunos aguaceros en nuestra región. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Cielo parcialmente claro. Bueno, gracias Julio por este informe del tiempo. Y antes de entrar en el tema, quiero públicamente mandar mi apoyo y mi aliento, es decir, mi solidaridad con la familia Paulino Méndez. Ayer, el deceso de don Quique Paulino, quien fuera procurador y procurador fiscal de San Francisco de Macorís, y que haya rendido una hoja de vida de hombre de bien, muy cariñoso, muy amable. Siempre tengo ese recuerdo desde niño, por la amistad que une a la familia con mi familia. Darle nuestras condolencias a doña Altagracia, a Maribel, Dayana, Raquel, Enrique Quito. Ya en el día de hoy se le dará sepultura. Y don Quique fue un hombre de bien, un servidor público. Maribel hoy es parte del Ministerio Público de los niños y niñas adolescentes, muy activa, muy trabajadora, y la familia entera nos entristece esta pérdida. A todos, nuestra más sentida condolencia y que Dios acoja a don Quique Paulino. Así es, Francis, unimos a ese dolor de la familia. En el tema inicial que producción tiene, Francis, está la Fiscalía de Menores, que asegura, de acuerdo a la estadística, que ellos controlan, que ellos dominan, que han aumentado los casos de violaciones sexuales a menores en San Francisco de Macorís. Algo fuerte, el licenciado Maciel Sánchez Martínez, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia, de Género e Interinfamiliar del Distrito Judicial Duarte, afirmó que al comparar las estadísticas actuales con las estadísticas del año pasado, existe un aumento significativo de casos de agresiones sexuales sometidas a dicha fiscalía. Mira, este es uno de los ítems, o los, como podríamos decir, dentro del catálogo de hechos punitivos, punibles, se encuentran los delitos sexuales, que estos a la vez los identifica la autoridad, el Ministerio Público, tanto el Código Penal como el tratamiento que ha de darle el procedimiento penal, y de esos delitos se desprenden. La agresión sexual se identifica como uno de ellos, dentro de los delitos sexuales. Violación sexual, muy gravoso. Acoso, menos gravoso, pero se identifica como un hecho perseguible y que tiene que ver con ese momento de atención primaria, porque de ahí se desatan otros. Sí, se desatan otros, porque ahí implica que hay problemas familiares. Correcto, la seducción de menores, adultos tratando de tener vínculo o relación con una menor, o con un menor, incesto. Ustedes saben que muchos progenitores, padres, y tienen desviaciones, podríamos decir enfermos sexuales, y hasta agreden sexualmente y violan a sus hijos. Vamos a escuchar, Francis. Entonces, exhibicionismo, que es el que menos identificado está en esta sociedad. Yo tengo aquí a mano las estadísticas del año 2019, 2018 y lo que va de año 2019 por esta Procuraduría, pero antes de hacer las comparaciones del año pasado con este año, para que la sociedad entienda por dónde andamos, y cómo está trabajando esta unidad de la Procuraduría General de la República, la cual es de atención integral a las víctimas por violencia de género o intrafamiliar. Vamos a escuchar las declaraciones de la magistrada Maciel Sánchez. Ciertamente ha habido un incremento, ya que si verificamos las estadísticas, podemos constatar que para finales del año 2018, tuvimos 175 casos registrados de delitos sexuales y en lo que va del año, es decir, hasta marzo del mes pasado, tenemos registrados unos 51 delitos sexuales cometidos en perjuicios de niños, niñas y adolescentes, lo cual es algo sumamente alarmante. ¿Qué penas conllevan estos tipos de delitos? Bien, hay diferentes tipos de delitos sexuales, por ejemplo, tenemos las agresiones sexuales, que son cualquier acto sexual que no conlleve penetración, y puede ser posible una condena de 5 años. Pero ya cuando hablamos de violación sexual, cuando hay penetración, ya sea vaginal o anal, sería, conlleva una pena de 10 a 20 años, y cuando es un incesto, es la pena máxima. ¿Entiende usted que está haciendo el Ministerio Público todo lo pertinente para frenar esto? Bien, nosotros tenemos un mandato expreso, tanto por la ley, como también por nuestro Procurador General de la República, Jen Rodríguez, sobre tolerancia cero ante este tipo de casos. Es decir, que aunque la persona no venga y anuncie una vez el Ministerio Público toma conocimiento por ser estos delitos de acción pública, estamos combinados a actuar, a investigar y a procesar a los agresores sexuales. ¿Entiende usted que estos casos siempre han ocurrido y que es un ejemplo, ahora salen a la luz debido a quizás a las políticas que han estado ejerciendo o qué? Claro que sí. Ahora, con esta política de acción de tolerancia cero ante estos delitos, ya la persona tiene conocimiento de dónde acudir, ante qué autoridad acudir, y realmente ante las condenas que día a día obtenemos en la Fiscalía de Duarte ante estos delitos, ya la persona ha visto que sí, que estos delitos conllevan una sanción significativa. ¿Qué recomendación para los padres? Bien, a los padres les exhortamos que día a día tengan mayor cuidado con sus niños, niñas y adolescentes, porque no sabemos quién sea o no un agresor sexual. Y las estadísticas lo que dicen es que habitualmente los agresores sexuales lo tenemos cerca. Siempre se dan en el seno familiar, los amigos, los tíos, los vecinos, entonces hay que tener bastante cuidado y estar bien alerta. Ahí escuchamos las declaraciones de la magistrada, licenciada Maciel Sánchez Martínez, de la unidad de niños, niñas y adolescentes. No, de víctimas de violencia de género. Víctimas de violencia de género. Entrefamiliar. Da lástima que esto sea así, que hayan aumentado en estas proporciones las violaciones a niños, a niñas, adolescentes, a menores, en San Francisco de Macorís en lo que va del año, comparándola con el año pasado. Hay más declaraciones que se hacen, hay más personas que van a la fiscalía a denunciar, hay más denuncias por estos casos. Y qué lástima que esto pase, qué lástima que la sociedad se esté tornando más agresiva ante la persona más vulnerable, lo que indica que hay problemas sociales, hay problemas familiares en el comportamiento de nuestra sociedad. Francis, tú tienes ahí una estadística importante que tienes que compartir. Si tomamos en cuenta la gestión que realizan desde esta oficina, atendiendo los casos que están contenidos en los delitos sexuales, ya hemos hablado que está en la agresión sexual, violación sexual, acoso sexual, seducción de menores, incesto y exhibicionismo. Exhibicionismo aún no se contrasta a ningún dato porque no ha habido personas sometidas por exhibicionismo. En el 2018, agresiones sexuales, 37, violación sexual, 73, acoso sexual, 9, seducción de menores, 45, incesto, 11, para un total de 175 casos atendidos. Para el 2019 apenas llevamos tres meses de gestión, pero en lo que va de año y tomando la característica que tiene de 37 de agresión sexual, llevamos 12 a tres meses, pudiéramos estar superando las agresiones sexuales multiplicado por tres, es decir, que superaría los 37 al final de año, digo... Claro, claro, eso es lo que indican las estadísticas. Por lo que veo de tres meses. La violación sexual, a tres meses de gestión de este año, 14. A tres meses. Si eso se multiplica por cuatro, son 66, algo así. A 73, que fue el año... Y puede aumentar. Sí. Acoso sexual, 10. Uno más en tres meses, en todo el año fueron nueve, 2018. Están los demonios reboteados. Uno más. Pero a tres meses. Sí. Y aquellos fueron 12 meses, nueve. Sí, 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 sí. Puede ser ahí que la misma... Es decir, que podríamos tener unos 30 casos de acoso sexual. O más. Puede ser que la misma víctima han decidido hacer la denuncia. Me parece que es así. Hay una buena... Y no quedarse callada. Hay una campaña interesante que anda en la televisión de que el jefe, un jefe que acosa a una empleada, y ella no más. Así es. Y se desprende y todos los compañeros alusan con el celular para descubrir al acosador. Así es. Es para que no se queden callados. La seducción de menores en el 2018 fueron 45. Y si vamos a tres meses de año, porque estamos apenas iniciando abril, este año ya llevamos seducción de menores 10 denuncias. Llegaría a 40, entonces, si sigue esa misma proporción. Correcto. Incesto, 5 a lo que va de este año. Y el año pasado fueron, en todo el año, 12 meses, 11 casos de incesto. Y ya llevamos 5. Y ya llevamos 5. Y aquí vamos a superar por mucho. Se da mucho el incesto cuando hay hacinamiento. Que está en la familia una encima de otra. Hay pocas habitaciones. Los niños ven lo que los padres hacen. A veces la ausencia de uno de los padres. En fin, en los barrios se da mucho eso. En los sectores más pobres también. Bueno, si se toma la realidad, hoy mismo podríamos decir que hay muchos factores. Niñas teniendo niños. Sí, sí. No tienen la madurez. Y no tienen la concepción de hogar. Y tienen que estar criados bajo el amparo de abuelos, tíos, familiares, como decía la magistrada. Que es donde se da, en ese entorno familiar, es donde se da esto. Entonces, lamentamos y ya vemos que está juzgándose a un payaso. Que suponemos es de llevar alegría y seguridad a un niño. Que participó en una caminata desde Santiago a Santo Domingo. Te voy a decir algo. Yo escuché a Payamín, que fue quien lideró eso. Y Payamín daba la declaración en la Z y decía, si ustedes ven en la infírmica, Kanki era el único que no tenía el suéter. Él nada más fue, se juntó con ellos cuando ya habían salido en un punto y no regresó más. Me parece que tenía conciencia ya reborteada. Hay otros casos, Fulvio, que tienes ahí en producción. ¿Cuál es? Bueno, este otro caso es un negocio piramidal que se está dando aquí en San Francisco de Macorís. De estos negocios que se han prestado para tantos engaños a nivel nacional en diferentes momentos. En este caso se trata de la flor de la abundancia. Es el negocio que se llama así, denominado así, flor de la abundancia. Ahí ustedes están viendo toda la estrategia que se usa para traer adeptos y ponerlos a participar de este negocio. Nuestro reportero Arizmendi, la antigua, recorrió las calles de San Francisco de Macorís para escuchar a la opinión de los ciudadanos sobre el famoso negocio La Flor de la Abundancia. Y es interesante nosotros escuchar y ver las declaraciones de ciudadanos que nos trae Arizmendi. Escuchemos. Yo no creo en un fóquer. Porque no creo en un fóquer. ¿Yo no creo en eso? Bueno, yo mismo no creo en eso. De verdad que no. No creo en eso. ¿Por qué? Porque es un fóquer como que no... Un fóquer como que sin sentido. Como para... Entrefue la gente para como para engañarlo. Entiendo mucho de eso, ¿no? Pero creo que eso no es conveniente. Ahí no se encuentran capacitados para eso. Bueno, ¿y dónde se vestir? No lo conoce. No lo conoce. ¿Eso es otro robo? ¿Qué? ¿Eso es otro robo? Yo por eso yo no creo en nada. Ya. Un estado. Eso es un estado. Yo no creo en eso. Bueno, yo no creo, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Eso es para gente estúpida? ¿Eso es un año a la clara? Para mí eso es cabula. O sea, yo nunca fui creyente de nada. Yo mismo no me evoluciono en eso. No me evoluciono. ¿Creo o no creo? No creo en eso. ¿Está bien temprano a eso? ¿Creo? La prueba... Eso... Eso... Eso habla de un juego como loco. No sé cómo... Que la gente se... Se meta en esos juegos tan fácil. ¿Usted cree o no cree? Bueno, el hijo me está metido. El cobró seis. Una, pero le tocó. Salía un carro a los clientes. El cobró, él era de dos. El cobró seis nomás. Bueno, sí que está ahí cobrado otra. Porque ese quedó... Bueno, si metió, yo la voy en la otra. Ya no está ahí cobrado. Que las dos. En 1500 le van a dar. ¿Cuánto? 12.000. ¿Y por qué? ¿Qué vuelta hay ahí? Y recuerda que hubo una también que era falsa. También la otra. Es un robo total, un robo total. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo sé que eso... Eso... Eso es un atraco, esa vaina. La mosca. Está mosca con estos negocios. Estos negocios... Usted invierte 1500 pesos, le dan 12.000, le dan 10.000. Y le imbaucan de tal manera que usted se ilusiona con lo que va a recibir. Y no piensa en los riesgos. Pero es un negocio altamente riesgoso. Eso es un robo más. Y una estupidez. Porque lo que usted invierte, y no se invierte para producir, sino que lo que es la descripción exacta del negocio piramidal del pasado. O lo que ya conocemos como lo que ya han estafado antes. Usted inicia una comunidad de seis, cada uno de esos buscan seis, cada uno de esos seis buscan seis, y usted se convierte en un gran árbol, me imagino, ahora en este caso. Una flor de abundancia. Una flor de abundancia. Pero no es más que... Los primeros reciben. La reunión de esos 1500 pesos se convierte en 12, y usted los recibe, y cada uno va a ir buscando, engañando a otros. Entonces, cuando una autoridad se inmiscuya, veremos que se van a quedar muchos, que dieron sus 1500, sin retorno. Claro, claro. Porque no hay quien le desreponga ese dinero. Por eso se llama piramidal, porque solamente los de arriba reciben. Entonces, qué pena que la sociedad dominicana, buscando alternativas para solucionar problemas económicos, pero lo grave de esto es que cuando hacemos actividades de este tipo, no es con objetivos marcados de bienestar propio, sino para tener el dinero y hacer cualquier cosa con ese dinero. Tener el dinero, y no lo objetivizan. Si usted hace eso mismo y objetiviza la inversión, podrían crear un gran negocio. Sí. Pero en este caso es una gran estafa. Una gran estafa. También nuestro periodista Arimendi La Antigua cuestionó al economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto, San Francisco de Macorís, al licenciado Juan Tavira, acerca de su opinión sobre la flor de la abundancia de este negocio piramidal. Vamos a escucharlo. Particularmente, en un caso particular, yo no puedo hacer juicio, decir que un negocio si es lícito, si es transparente, pero sí, puedo decir, la historia dice que los negocios piramidales producen una situación de sensacionalismo y de emoción en la gente en función de que se le venden ideas con relación a los beneficios que en poco tiempo se produce. ¿Sabe qué la gente? En un medio como este, le gustan los beneficios. ¿Por qué? No, pero los beneficios fáciles. Entonces, quienes propician estos negocios piramidales venden esa idea del dinero fácil, del dinero ganado en poco tiempo y con el menor esfuerzo. Fíjate que los Estados Unidos, a propósito de eso, están prohibidos los sistemas piramidales de negocio precisamente por los muchos escándalos y estafas que se han dado porque, bueno, a los primeros se les cumple. Y en función de esos primeros, entonces, se cogen como ejemplo para otros y otros, una inmensa mayoría de gente sin experiencia, pues, entiende que pueden ser de los afortunados, igual que los primeros, porque esa es la trampa del negocio piramidales. O sea, y entonces, a partir de ahí, pues, se hace una promoción con esa misma gente y por eso, entonces, lógicamente, si usted es beneficiado, usted da testimonio de que el negocio es bueno porque usted fue beneficiado, pero son negocios que no son sostenibles puesto que los recursos que se van acumulando no son lo suficientes como para repartir esos beneficios prometidos al principio. Entonces, esa es precisamente la trampa de los negocios piramidales que literalmente hemos visto que se produce una situación de que se siente estafado después cuando se da cuenta que le venden sueños. O cuando usted juega a lotería, bueno, usted sabe que va a ganar o a perder. Pero aquí se venden sueños de que siempre la gente va a ser premiado cuando en realidad eso, entonces, afecta. Pero en este caso, de lo que dice en la flor, en verdad, yo no puedo todavía estructurar un discurso infuiciando ese programa, pero sí puedo decir que la experiencia de los programas piramidales, precisamente, eso es llenar una expectativa de un grupo de gente que quiere buscar un beneficio fácil y rápido y entonces se deja cautivar y entonces a partir de eso, pues, lo que sí podemos decir en general que esos negocios piramidales no son sostenibles porque no se le puede repartir beneficios a tanta gente en poco tiempo porque los negocios no prosperan tan rápido en ninguna parte del mundo y en definitiva por eso, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en gran parte de los países de Europa está prohibido. ¿Qué tan sustentables son estos negocios? Acabo de decir que no es sustentable porque mucha gente se le ofrece un beneficio rápido y no es cierto. El negocio se presenta como un negocio financiero, dicen que de sano, no conozco en detalle bien, pero en definitiva, lo que puedo decir es que no es posible generar un beneficio en tan poco tiempo como se promete. En la práctica, o sea, la realidad financiera, nos dice a nosotros, si tú coges unos recursos y los proyectas financieramente, por alta que sea la rentabilidad, no puede generar un beneficio tan rápido y tan fácil como se vende la idea. Escuchamos claramente al licenciado Juan Tavera hablando del negocio. En definitiva, eso no prospera nada. La flor de la abundancia no es ninguna abundancia. Ninguna abundancia. Tengan cuenta con eso. Mucha cuenta con eso. No se dejen baucar. No se ilusionen por tratar de ganar dinero con poco dinero, tratar de ganar mucho. Eso no funciona así. Eso no existe. Los altos riesgos en los negocios hacen que la gente piense que puede ganar mucho. Esos negocios que tienen demasiadas ventajas, así también son los riesgos. Son altamente riesgosos. Entonces, hace que no tengan una base segura de su inversión. Analícelo bien, fríamente, sin fanatismo. Desde que usted entra, se convierte en estafador del otro cuando lo motiva a que usted ya logró 12. Usted entonces ganó. Eso es así. El otro tendrá que buscar otros más. Seis. Entonces, esto es una continuidad. Antes venían otros, ahora llega este nombre. Para mí lo que le han cambiado es la estrategia, los nombres, los colores. Y usan asuntos de la naturaleza, agua, tierra, fuego, inmensamente la forma como tratan de controlar el pensamiento y también controlarle a usted la ambición. La ambición. Inmediatamente le dan esa posibilidad de que usted puede ser multimillonario en poco tiempo. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Si hay tanta abundancia, hay muchos riesgos. Si hay muchos riesgos, su dinero no está seguro. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y les recordamos que en la sesión del Café Caliente vamos a tener a Josefina Taveras, quien es directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, a raíz del tema de las violaciones a niños, niñas y adolescentes, con este caso del payaso Kanki, que este tema se ha hecho tema nacional por la trascendencia que ha tenido y también por el cuidado que se debe de tener con los más vulnerables, en este caso con los niños. Muchos niños, muchos padres que dejan a sus niños solos, o muchos padres que dejan a sus niños con otra persona sin darle un seguimiento. Así que no se lo pierda, esta entrevista estará bien interesante de este tema. Mira, Pulvio, en el día de ayer tuve yo una experiencia que quiero compartirla en varias oportunidades. Es decir, voy a tomar, antes de ir con Bladie, para decirle lo consternado que me sentí ayer, recibimos una llamada de un amigo en la oficina que estaba detenido y me apersono a la policía en la tarde de ayer para saber de qué se trataba. Pues cuando llego allí me doy cuenta de que se trataba de un abuso, diría, de amigos, pero con la participación de una institución que debe velar por el respeto del debido proceso, la policía, cosa que sé. El general Olivense no actúa de esa manera, ni conoce de esta forma que el coronel utilizó de detener a una persona porque es amigo de otra persona que quiere retirar a unos trabajadores trabajadores de un terreno, de un solar y lo mantuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que yo llegué. Es un secuestro. Eso es un secuestro y lo estamos analizando para someter al coronel, para ver si es bueno, abusador, hacerle eso a cualquier ciudadano. A mí me molestó mucho y me tomó de soquete. Él cree que yo soy un patán igual que él. Bueno, Francis, ya se escucha... Yo le voy a dar el nombre ahorita del coronel. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? Hola, Julio. ¿Cómo estás, hermano? Aquí estoy desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir a trabajar sin escucharlas. Ahí voy, Julio. Gracias a Dios. Bendiciones para ti los tuyos. Y Francis, escucha el dignado. Presente, hermano. Aquí, a Dios las gracias. Escucha el dignado, Francis, molesto. Porque creímos que ya las prácticas del abuso policial no existían, porque aquí hay un Estado social, democrático y de derecho y una persona solo es detenida si tiene un proceso abierto y perseguido por la justicia. Usted no puede estar esperando a un particular para hacer un acuerdo en la policía. Así mismo es, Francis. Bueno, vamos inmediatamente entonces al ámbito noticioso, específicamente en el ámbito nacional, lo más impactante de último momento. Miren, señores, en el ámbito internacional, Nueva York declara emergencia sanitaria por brote de sarampión. Así que, según las autoridades, este año ya se han presentado 465 casos, siendo la mayoría de los infectados menores de edad. El alcalde de la ciudad ordenó la vacunación obligatoria en los barrios de Brooklyn, donde se encuentran los más afectados por la enfermedad. El brote es fruto de rechazo de algunas familias a la vacunación. ¡Oh, Dios! No quieren vacunarse y esto se ha expandido en Brooklyn. Un brote de sarampión. Así que, ahí vemos las imágenes, momento en que los médicos atienden algunas personas infectadas por brote de sarampión. ¿Qué se ven, caramba, poner su vacuna para que no adquieran el sarampión? ¿Y cuál es el miedo de dejarse vacunar, por Dios? Miren, en el ámbito, continuando, ¿verdad? Un senador de Paraguay agrede expresidente de ese país en el Senado. Un senador paraguayo de Cruzada Nacional agredió ayer a varias personas, entre ellas el expresidente Fernando Lugo, que fue en el año 2008-2012. Ahí vemos el momento cuando ocurre. Ahora congresista del Frente, Guazú, Guazú, después de que uno de los asistentes iniciara una sección en el Senado de Paraguay con un agradecimiento a Dios. Así que, la mención de Dios provocó la ira del senador. Escuchemos un poco del audio ambiental. ¡Adelante! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted, senador! ¡No, no, no! ¡Usted, senador! ¡Usted, senador! ¡Usted, senador! ¡Usted, senador! ¡No es Toledo! ¡Usted! ¡No, no, no, no! ¡Usted se calla! ¡Usted ¡Apea! ¡Mama! ¡Usted habla con dignidad! ¡Por supuesto que voy a Pozá! ¡Abre con dignidad! ¡Nútil! ¡Senador! ¡Senador que no pueda! ¡Que se lo retira acá! ¡No! ¡No! ¡Ese es el lugo! ¡Nútil! ¡Estos son tus asistentes que protegen a tus amigos! ¡Vos sos un tarado! ¡Vos sos un tarado! ¡No! ¡Es macho! ¡Nútil! ¡No! ¡No! ¡Es comandante! ¡Comandante! ¡Esto es lo que te protegen! ¡Esto es lo que te protegen! ¡Esto es lo que te protegen! ¡A vos te vamos a caer a una de tus p***! ¡Señores! Ahí está. Eso fue en Paraguay. ¡Qué escándalo! Increíble. Miren, entrando entonces en el ámbito nacional, pareja de turista reportada desaparecida en Samaná habría tenido un accidente. La policía informó sobre el hallazgo de dos cadáveres, un hombre y una mujer que podría tratarse de la pareja norteamericana desaparecida desde el primero del presente mes en Samaná. Según los reportes, según el portavoz de la Policía Nacional el coronel Fran Durán Mequía el último rastro de Orlando Morri y Portia quedó registrado a las 1 y 41 de la madrugada del pasado 27 de marzo cuando cruzaron el peaje de Marbella próximo a la autopista de las Américas. Veamos. ...de la zona le informaron a nuestros investigadores que a la altura del kilómetro 19 ellos en el día de hoy habían avistado un vehículo en el fondo del mar. El cerco de búsqueda se cerró desde ese punto hacia el punto de destino de que se tenía conocimiento lo que era el Aeropuerto de las Américas. Se fue al Aeropuerto de las Américas y en los videos no se pudieron hacer levantamientos de que los mismos entraron al aeropuerto. Fueron a la cacada, vinieron conformemente vivo y salvo y fueron con los guías que trabajan conmigo. El cadáver tiene un tatuaje en mano derecha que dice Milano y es lo único que podemos identificar. Tiene varios tatuajes más pero tenemos que esperar a ver cuál es la relación con las fotos que tenemos de ellos en la última visita que hicieron a Samaná. Los registros que nosotros tenemos hasta el momento dan cuenta de que él ha tenido varios arrestos por manejar él. Bueno, ahí está señores. Así que vamos a esperar ya el informe definitivo sobre esto que ha acaparado la atención nacional e internacional también desaparición de esa pareja de esposo estadounidense y ya ustedes han escuchado lo que ha informado la policía. Pudo tratarse de un accidente y ya está verdad a punto de determinar si son ellos. Bueno, caramba. Es productora de programa de cantimanía dice denunciantes no mienten. Vamos a escuchar a Marta Rodríguez la es productora del programa de cantimanía. Oh, Dios. Adelante. Con la frase mis niños no mienten yo lo que busco es que la gente sepa de alguien dentro del programa que lo que se está haciendo no es un boicot ni un complot es algo que pasó realmente. Entonces, ah, que por qué ahora hay muchas razones y todo eso tiene una respuesta. Que por qué si alguien tiene tantos años en el programa nunca vio nada eso también tiene una respuesta. Lo que pasa que la gente no sabe y especula. Yo te puedo decir que no hay un técnico del canal que pueda decir que en el programa en el tiempo del programa ya la transmisión vio algo nunca. Yo te puedo decir que hay público en vivo que se daban cita todos los domingos por años no tiene nada que decir. Asimismo, hay niños del elenco que tampoco sabían y tampoco se dieron cuenta y estaban ahí adentro. Porque estas cosas no pasaban en el programa. En el manejo de un programa en vivo como Canquimanía que era un programa que tenía público y un programa con un movimiento y un estrés que todo el mundo conoce era imposible que pasara algo. Lo primero que hago es confirmarlo y lo confirmo de alguien que es la persona que más ama aquel y es su esposa. ella me hace saber que sí, me confirma todo que todo esto sí pasó y cuando esto sucede entonces yo inmediatamente el mismo día renuncio al programa. Oh Dios, se hunde aún más Canty con todos estos testimonios de por Dios. Qué fuerte. Un cuarto joven denuncia al payaso Canty por presunto abuso sexual. Se trata del joven Francisco Núñez. Así que, veamos. Esta víctima viene a complementar unas evidencias que teníamos de WhatsApp. Él ha venido con su testimonio a esclarecer, a esclarecer esas evidencias de WhatsApp que teníamos. Bueno, mañana esperamos ya mañana antes del mediodía porque con estas evidencias que logramos conseguir esta tarde el caso se pone mucho mejor y como tenemos todo el tiempo porque son 48 horas y esto ocurrió anoche, todavía mañana a las 7 de la noche que se nos vence el plazo, o sea, estamos dentro del plazo. Bueno, señores, ahí está. Así que, ahí escuchamos a Francisco Núñez, el fiscal de Santiago, mientras vemos imágenes de archivo de Canty Manía y de este payaso tan popular que la situación ha acaparado la atención de todo el país. Miren, en el ámbito local, regional, piden a las autoridades combatir las competencias clandestinas de motocicletas en la carretera de San Francisco de Macorís, Las Cuaranas. Ayer, una comisión representada por miembros de juntas de vecinos de Las Cuaranas, entre otros, llegaron para reunirse con el general a propósito de la muerte de Carlos Aquino, mírenlo ahí, un ex empleado, bueno, empleado de Telenor quien murió en un fatal accidente y que ellos dicen que fue en una competencia que fue chocado. Escuchemos entonces. Adelante. Nosotros venimos aquí porque las carreras de motores en Las Cuaranas están ya muy... ¿Cómo te digo? Se ha incrementado. Se ha incrementado. El otro día, el sábado pasado, no este, el otro, en una carrera de motores murió un joven por una carrera de motores. Estamos aquí para que el general tome carta en el asunto y que no vuelva a haber otra víctima. Pero el problema de la carrera es un problema que va más allá, más profundo. Porque es un problema que tiene un fondo de personas que invierten dinero en esas carreras. Entonces, ahí se hacen las apuestas, van más de 25 motores, se graban algunas carreras ahí para ver, para que los dueños, los que están invirtiendo el dinero, sepan de quién ganó y quién perdió. O sea, que eso es un negocio donde hay apuestas y todo eso clandestino. Gracias a Dios, tenemos aquí nuestra presidenta de Juntas de Vecinos allá y parte de la comunidad que están ya tomando una decisión del no a esas carreras. Porque los verdaderos responsables de eso son los que apuetan, los que ponen el dinero para esos pobres jóvenes que no tienen dinero para estimularlos a que hagan ese tipo de carreras. Vamos a ver entonces a propósito de esta denuncia, de esa petición que hacen los moradores de las Cuáranas, la respuesta por parte del general de la plaza Horizon Oliven Seminaria. Adelante. Vamos a ver entonces qué dice el general en torno a esta petición de apostar más agentes policiales en esta carretera de las Cuáranas para evitar. Y lo más lamentable de todo esto, señores, miren, quienes conducen estas motocicletas, es más, hay un video que me mostraron el día de ayer donde se muestra que la persona que supuestamente chocó a Carlos Aquino fue un menor de edad. Veamos y escuchemos al general. Adelante. Bueno, nosotros vamos a tomar las acciones que tenemos que hacer. Aquí voy a coordinar con el comandante del departamento y con el supervisor de la Guarana. Lo que a nosotros nos interesa saber es que los moradores de la Guarana cuando vean ya estas reuniones que ellos estén haciendo que nos hagan llegar la denuncia. Para nosotros trabajar, ellos dicen que es de noche, de noche seguro que hay gente que lo escucha cuando llegan que ellos se están reuniendo. Alguna vez hay complicidad de todos, complicidad de los mismos ciudadanos y complicidad de la misma autoridad puede ser. Entonces, lo que tienen que hacer es no llegar y buscar la forma como hacerles llegar a un superior inmediato de esa situación y tomar medidas con eso. ¿Se han dicho que ha muerto a una persona que fue atropellada? Bueno, yo le exhorto a los familiares que si tienen identificado a la persona de otro periodo que vayan al Ministerio Público y le pongan su querella. Dije, sé y Ministerio Público y le pongan su querella y ellos harán que se le va a dar, se va a tomar medidas inmediatamente. Supongo, ese no hay problema. Ahí están las declaraciones del General Orison al momento de recibir y responder verdad ante la inquietud presentada por los moradores representantes de la Junta de Vecinos de las Cuadras. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de Randy Light. Es física. no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Hermanos del alma, Francis, Julio, y Raquel, me las saludan. Bye bye. Muchísimas gracias Vlad, y feliz día también para ti. De inmediato damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Elegantemente siempre con el color más bonito de la patria. Sí, sí. El azul de la bandera y de la fuerza nacional. Lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Los 10 millones de habitantes lo saben. Unos días a ustedes, amables televidentes. Hoy es Día de Santos, Ezequiel y Magdalena de Canosa. Así que felicidades a todos los que lleguen por nombre de Ezequiel y Magdalena en su día. Bueno, muchas noticias. Un saludo a mi amigo y hermano Ezequiel González. Sí. Y Ezequielito también. Y el pastor Ezequiel Molina. De los... De aquí... De los moteles San Francisco. Ezequielito. Ah, publicidad. Mira qué publicidad. Te vamos a mandar la factura. Bueno, en el ámbito internacional... Buscando gente que se llame Ezequiel. Qué situación más penosa esa. Se le fue la mano al senador de Paraguay en la forma de cómo agredir y exigir de aclaración de cualquier situación. Me apunta un televidente. Penosa, vergonzosa, que lo denosta totalmente ahí. Me apunta un televidente que no fue porque mencionaran el nombre de Dios en vano, sino por corruptos. Que fue por... Sí, sí, sí. Que le estaba agrediendo y pidiendo cuentas y diciéndole corruptos. Pero creo que se pasó. Las palabras. Pero grandemente, grandemente. Y ese militar se mantuvo... En todo caso podía agredir verbalmente e instalar una conversación entre ellos. Mira. Pero llegar al extremo de lanzarle cosas y le tiró agua. El militar mantuvo una posición... Más decente que él. Pero también, ya el hecho de esa agresión no le da derecho a un senador, por más senador que sea, y que la policía no lo detuviera. Ya esa es agresión. Por más verdad que quiera tener, esas no son las formas de dirimir los conflictos y de hacer imponer su verdad, su razón, o de no manifestarla, no estar de acuerdo con él. Me luce que tendremos información posterior. Qué poco inteligente es. Me luce que tendremos información posterior de que este individuo esté ligado a alguna situación de corrupción también. Porque cuando la reacción es así, quieren ser lo más papita que el papo. Generalmente en Paraguay... Que no se justifique esa acción. Este asunto de violencia son muy raros. Fernando Lugo fue presidente en Paraguay en 2008-2012 y es acusado, tiene un proceso de corrupción en Paraguay. Y ahí está la indignación de este senador. ¿Por qué? Pero que no es correcta. Porque si nosotros vamos a agredir a todos los corruptos, a salir a la calle, a verlos cruzar por la calle, a lanzarles cosas, agredirlos, esa no es la forma de... Claro que no, claro que no. No es decirle transparencia en el manejo de las cosas públicas. Para nada. Él sintió indignación. Para eso las leyes, el sistema de justicia... Él sintió indignación, Raquel, como esta gente corrupta, ¿verdad? Que ahora están como congresistas en el frente de Guazú, llaman el nombre de Dios. Yo no quisiera ser la esposa de ella, ni amiga, ni tía, ni hija. Llaman el nombre de Dios. Yo me imagino cómo actuar con su familia. Entonces, esto causó esa reacción violenta de este senador paraguayo. Que simplemente le desnudó. Que de la cruzada nacional. Que sacó quién es él. Así de sencillo. Bueno, aparecieron unos cuerpos, señores, de dos turistas, que tienen ya 13 días desaparecidos. Aquí lo tocamos en esta semana. Y las fotos ahí están puestas. Esto ocurre en semana. El hecho se reportó que habían desaparecido hallado turistas. Que vinieron a descansar por unos días acá. Y según el portavoz, Frank Durán Mejía, ha dicho que Orlando Moore y Porta Revenel, que el hecho quedó registrado en un supuesto accidente a la 1.41 de la madrugada el 27 de marzo. Cruzando el peaje de Marbella. Ya ellos tienen 13 días desaparecidos. Y ahora es que aparecen los cuerpos. Y todavía no se ha confirmado, no, Inasif no ha confirmado si son ellos realmente. Con los estudios de sangre del ADN demostrarán si verdaderamente son ellos. Y además, ya están revelando datos de que el joven había tenido otros casos de accidente por conducir bajo el efecto del alcohol en New York. El estudio se suma y agrava muchísimo más. Pero lo primero que debe hacerse es confirmar la identidad para ver si coinciden y si son los mismos. El carro lo encontraron en el mar. Sino que sigan buscando. Que sigan buscando. El carro lo encontraron en el mar, Raquel. En un supuesto accidente que deben esclarecer. En un supuesto accidente que hay que esclarecer. Así es. Bien, por otra parte, es productora del programa Canquimanía. Dice, denunciantes no mienten. Pero caramba, usted sabía de eso y estaba callada. Usted tenía conocimiento de lo que estaba pasando y estaba callada. No venga a limpiarse como Pilato ahora. porque esta es una situación que usted es una persona mayor de edad y tiene bajo su responsabilidad como conductora de este programa de cuidar a esos niños que están ahí. ¿Usted, Marta Rodríguez, debe de también recibir algún peso de la ley? ¿Porque prácticamente se hace cómplice? Debió. Desde una vez que ella descubrió que se estaba dando esa situación. No ahora por este escándalo tan bochornoso. Ah, que no quiso. Sino cuando se dio cuenta debió denunciarlo ella misma. Ella dice que el personaje que no critica al personaje lo tiene colgado en su cuenta de Twitter que es un personaje que es un genio que es lo mejor del mundo pero Kelvin es otra cosa dice ella. Entonces, si ella sabía que él era otra cosa ¿por qué no fue responsable y lo denunció a tiempo? Ah, muy bonito ahora al final cuando ya se ha detapado todo. En el día de hoy ha dicho la Fiscalía de Santiago, José Francisco Núñez, el fiscal titular que le van a imponer medidas de coerción y que van a pedir garantía de prisión preventiva contra él. Hay otros que piensan que deben declarar este caso complejo. Ella estaba ahí preservando y cuidando lo que era la inversión. Su trabajo, ella lo que cuidaba era su trabajo, su empresa, el producto, el programa. Entonces, que no venga ahora a decir que le apena ni demás porque lo sabía. Ella en un momento demuestra que tenía indicios pero no lo comprobaba hasta que luego lo comprueba con su esposa, con la esposa de Canty. La verdad es que uno le lamenta que teniendo claro de que un payaso alegra, divierte, que utilice su espacio para acometer todo tipo de vagabundería. Abuso de confianza. Y abusos sexuales que son graves. Incluso he escuchado de que la ex esposa de él lo define como el mismo demonio. ¿Y la ex esposa lo descubrió ayer? No convivía. No convivía. Lo sabía. ¿Y por qué no lo denunció a tiempo? ¿Por qué no evitó que ese demonio siguiera dañando? Parece ser que es en torno a lo que producía el personaje. Lo mismo pasa con la productora. Quería mantener la empresa. Sostener la empresa y hubiese sido una estrategia interesante, mercadológica y de negocio. No así lo que producía el individuo. Porque tú colocarle las mismas facciones de payaso a otro, sacar a Kanki de ahí y juzgar a Kanki allá y Kanki el personaje mantenerlo vivo. El problema no es. Era lo que ella, yo creo que ella estaba haciendo. Él se escudaba. Pero no pudo. Kelvin se escudaba detrás de una máscara como lo hace muchísima gente. A veces la máscara no es ni siquiera no se ve físicamente sino que se convierte en una actitud y una forma de cómo ver la vida. Mucha gente tiene muchas máscaras. Entonces debemos dejar esa máscara y actuar responsablemente con nuestra propia imagen, nuestra propia identidad. Pero los que lo sabían son tan culpables como quien lo cometía. Que debe investigarse y bueno, por eso la intención de declarar este tema complejo. Mientras tanto, hoy en la tarde se conocerá medida de coerción a Kelvin para, según la Fiscalía de Santiago, aplicar una medida de prisión preventiva. Mientras tanto, se investiga el hecho. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. En el WhatsApp nos escribe Ibelice Pantaleón desde Salcedo. Saludos Ibelice. Nos saluda, nos manda buenos días. Para ti un abrazo grande Ibelice. Ángelo de acá de San Francisco. Hola, buenos días. Saludos a todos, Francia de Aquel Fulio y todo el equipo. Saludos. Referente al tema de la flor de la abundancia, quiero agregar que todo es una estafa donde tienes que estafar a otros. Sí, es una estafa en secuencia. En cadena, sí, como un juego de dominos. Muy bueno. Dice él que esto es culpa de la educación, por lo cual, también es culpable el gobierno por el grado de educación que dice él que suprime al país. además de la inflación, necesidades y costos de mantención, dice él, manutención o mantención, dice él. Es que aquí la creatividad no se promueve y es verdad que hay una costumbre errada de nosotros dominicanos de educar dinero rápido y eso no puede ser. La cultura de lo fácil. Él atribuye a la corrupción también, dice que indirectamente por los gobiernos es de alimentar la corrupción y la misma delincuencia que solo les favorece a los mandatarios. daños, sufrimientos y precariedades para la población. No hay respeto, si estamos solos, cada quien, edúquese y no caiga. Dice él. Claro, ahora el que no se eduque, ¿por qué no quiere? Porque a través de las herramientas del internet usted puede autoeducarse y también, insisto, el InfoT también te ofrece un sin número de cursos importantísimo. Ángela, de la urbanización Jennifer, nos da los buenos días, dice bendiciones para todos en sintonía con su programa. Muchas gracias, Ángela. Quiero, por favor, hacerle un llamado al Ayuntamiento Municipal, al Departamento de Limpieza y Ornato, que por favor, instruyan a los obreros recolectores de basura a que no rieguen las calles al recogerlas, ya que el conductor del camión avanza muy rápido por las calles y por ende las tiran, caen todas al suelo y se riega toda la basura. Muchas gracias. A eso sumarle, Ángela, no solo que la velocidad con la que hay. ¿Por qué es que tienen que hacer un tapón, Dios mío? Deben ir a su derecha. En la mañana, a la tarde, en la noche, donde quiera que hay un tremendo tapón, o está la ME tratando de poner multa, o está un camión de basura de aquí, de la compañía recolectora o del ayuntamiento. Uy. Entonces, por Dios, hay formas, tienen que pararse de una forma colocada, bien que no hagan un tapón. A veces se paran a la par con otro vehículo. Y eso es un acabo, eso lléveselo quien trajo. Hasta media hora de un tapón. Junior Almanza también escribe, dice, pregúntele a la directora de Conani, que pena que no pude moverlo a tiempo, pero él habla de qué trabajo están haciendo las organizaciones sociales como junta de vecinos, iglesias, y demás, para alertar a los ciudadanos sobre cuáles son los patrones de conductas a identificar cuando comience a evidenciar abusos sexuales del menor. Junior es presidente de la junta de vecinos de los jardines, primera etapa. El que hace esa queja es porque por allá, por los jardines no han ido, pero conocemos de Conani que siempre trabaja de la mano con los grupos comunitarios para concienciar esto. Tenemos una llamada, Raquel. Vamos a recibirla. Buenos días. Sí, buenos días. Yo opino sinceramente como que yo no veo y tengo muchos años aquí en San Francisco que, por ejemplo, tratan así de dar un seguimiento. Antes se usaba, por ejemplo, los clubes y las cuestiones así, pero ahora estamos en cero. Tú vas a la casa de juveniles de aquí donde está en la libertad y también los mismos jóvenes del ayuntamiento. Tú vas y pides ayuda, simplemente a veces hasta un consejo para un joven y hasta eso se le niega. además, también quiero agregar con el recolector de la basura, esa esprimidera que ellos tienen, que exprimen la basura. Oye, lo que andan es contaminando las... Eso es terrible. Eso, porque ellos deben de tener más o menos los contenidos, los ADN, deben de orientarlos, como dicen, educarlos a esos choferes, no exprimirlos, frente de todas las casas, o sea, que están contaminando la ciudad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y además deben de darle seguimiento, principalmente a los jóvenes, que están sinceramente con ese internet, nada más internet, 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 no hay ninguna educación. A veces, por ejemplo, las madres solteras, pues eso se nos hace difícil, ¿me entiendes? Pues muchísimas gracias. Bueno, en este país... Gracias, gracias a usted. En este país es un delito ser madres solteras. el desiviado que bota el camión es sumamente contaminante, un mal olor terrible. Sí. Pero lamentablemente el camión va recolectando y en la medida que va recolectando van empacando a través de la máquina que lo va empujando. Es ahí donde se produce. Pero están utilizando unos camiones viejísimos también, que deberían dejarlo para allá. Bueno, de hecho... De tapado... Tú dirías que lo lleven en un... Que se vea un día, que decidan un día ir con la última basura de ese recogido y se quede el camión con todo. Con todo ahí. Hay uno muy viejo que lo que sabe va contaminando el ambiente que lo que hace recoger. Bueno, a continuación presentamos esta cápsula agrícola. Vamos a verla. Recolección, selección, clasificación es de vital importancia para un producto final de calidad. Buenas prácticas agrícolas. Una cápsula agropecuaria donde le conversamos sobre el proceso de selección para un aporte de calidad. Bienvenido a este espacio demostrado por Telenor. En esta oportunidad le conversaremos sobre la importancia de la cosechadora autopropulsada de arroz. Donde ella selecciona todo el material para una entrega final de calidad y poder llevarlo a su producto final de vital importancia para la cosecha y obtener los mejores resultados. de mañana. Cosechadora de arroz. Son maquinarias recolectoras por excelencia, autopropulsada o de arrastre, sobre rueda u oruga y con un mecanismo para entrega del grano limpio a un medio de transporte. Al comparar un hombre con la máquina, éste es capaz de cosechar 8 hectáreas de arroz en un día, mientras que se requiere del trabajo de 80 hombres para recoger una hectárea en el mismo periodo. Funciones fundamentales en una cosechadora. Corte y alimentación. Trilla. Separación. Limpieza del grano. Manejo del grano. Corte y alimentación. El mecanismo que corta y recolecta el material y lo envía al separador de la cosechadora es conocido como cabezal. Dispone de dos tipos de molinete para cuando se recolectan diversas cosechas bajo condiciones diferentes. Estos son molinete de paleta que gira contra la cosecha y su función es retener el material mientras es cortado. Molinete recolector. Tiene varias varillas que recolectan la cosecha tendida por el viento o que se enreda. Las varillas penetran debajo del cultivo a cosechar y lo levantan de manera que la barra de corte pueda llegar en la parte inferior del material. Las varillas tienden a juntar suavemente la cosecha madura en lugar de corpearla al interior del sinfín. Trilla es el corazón de cualquier cosechadora. En la sección de trilla la palabra trilla significa sacudir el grano de su casca o sortarlo de la espiga. En esta sección más del 90% del grano es separado de su tallo. Es un área vital que afecta toda la operación de la cosechadora. Si no se logra una trilla adecuada la cosechadora no desarrollará su trabajo. Los cilindros de dientes rígidos se utilizan casi exclusivamente en arroz. Sus dientes trituran y rasgan el material en lugar de fricionarlo y sacudirlo. El espacimiento entre el cóncavo y el cilindro es controlado generalmente desde la plataforma del operador. En la mayoría de las cosechadoras el cóncavo es movido hacia arriba o hacia abajo según se requiera. En otras cosechadoras el cilindro es el que se mueve dependiendo del esparcimiento requerido. El único método para determinar la acción trilladora es examinar el material en el estanque del grano, en el elevador de retorno, en la descarga de la paja en la parte trasera de la cosechadora. Separación Hasta el 90% del grano es separado en el cilindro y cóncavo. El otro 10% es separado por el batidor, la parrilla de varillas y los acapajas. El batidor está situado directamente detrás y por lo general ligeramente arriba del cilindro trillador. Su diámetro es pequeño y casi el mismo ancho del cilindro. Sus funciones hacen más lento el paso del material proveniente del cilindro y desviar el material hacia abajo en la parte delantera de los acapajas. La parrilla de varillas en la parte trasera del cóncavo sostiene hacia arriba el material de manera que el batidor desvíe el material sobre los acapajas. Sin las varillas la mayor parte del material podría caer dentro de la sección de limpieza sobrecargándola. Los acapajas no solo proporcionan la agitación para soltar el grano restante sino también remueven la paja y el follaje evacuándola por parte trasera de la cosechadora. Los acapajas van sujetados a cigüeñales en la parte delantera y trasera. De tres a cinco sacapajas van montados en el separador dependiendo del ancho de la cosechadora. Limpieza del grano. Después de la trilla y separación alguna paja queda mezclada con algún grano. La unidad de limpieza separa ese material del grano. Para ello, la mayoría de las cosechadoras tienen tres componentes básicos. Un ventilador, un zarandón y una zaranda. El ventilador de limpieza posee aspas múltiples montado en la parte delantera de la zapata de limpieza. La corriente de aire del ventilador separa casi toda la paja del grano. El zarandón y la zaranda están suspendidos en colgantes montados en bujes de caucho sujetos a los lados de la zapata de limpieza. El movimiento de la zapata puede ser recíproco. El zarandón y la zaranda se mueven en dirección opuesta uno del otro. Manejo de la cosecha. El manejo de la cosecha incluye los siguientes componentes. Sin fin inferior de grano limpio, elevador de grano limpio, sin fin de carga del estanque de granos, elevador de retorno y sin fin superior de retorno, estanque de grano y sin fin de descarga del estanque de grano. El material del retorno es el material no trillado ni separado que cae a través de la extensión del zarandón y fuera de la parte trasera de la zaranda. Cuando el estanque de granos se llena, es necesario descargar el grano de un carro de remolque o camión. Se debe reconocer en campos signos de una operación deficiente de una cosechadora. Es un grano difícil de trillar. En cuanto madura, el arroz debe ser trillado con un 18 a 20% de humedad para evitar que se rompa con el sol. También, la planta se cae o enreda, lo que hace más difícil su cosecha. El método de clasificación y selección, la calibración es importante para poder obtener un producto final adecuado acorde a todo el desarrollo del cultivo. La determinación y evaluación que se lleva durante todo el proceso en la parte inicial es crucial. Es calibrar y evaluar todo el estudio que se ha realizado en cuanto a la calibración en todo el eje y desarrollo autopropulsado de la cosechadora. E igualmente, en la parte final, en observación de los granos en el producto final para poder entregar un producto de calidad, inocuo y con buen desarrollo. Nos vemos en la próxima entrega. Los invito a seguir en redes sociales arroba Silveragro y en la próxima entrega por este canal por Telenor. Muchas gracias, gracias por esta importante cápsula educativa en materia de agricultura. Bueno, misión cumplida por hoy. Gracias a ustedes por su amabilidad y su compañía. Están expuestos los restos de nuestro querido Quique Paulino, el procurador de la corte y el procurador fiscal de Duarte y a todas las familias, nuestra condolencia, Maribel, Dayana, Raquel, Enriquito. Paz a su red. Así es, nos sumamos a esa solidaridad. Bueno, nos vamos por el retorno mañana si Dios quiere. Buenos días.